Nos acompaña en esta oportunidad Juan José de la Lastra y Yadira Pino, dirigentes magisteriales. Vamos a hablarles del balance general que se puede hacer de lo que ha sido este quinquenio en materia educativa. Yadira Pino, bienvenida. Cómo no, muchas gracias licenciado. Muy buenos días a toda la teleaudiencia y los radioescuchas también. Gracias por este espacio muy importante, no sólo porque está terminando esta administración, sino porque se avecina entonces una nueva administración y siempre es necesario hacer una evaluación, un balance de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Esto es lo que nos permitirá a nosotros corregir errores y hacer las cosas mejor. Lo que pudiéramos nosotros señalar, que ya lo hemos hecho en otro momento, que usted nos ha dado este espacio aquí, también Telemetro, definitivamente es que hay muchas cosas que se han improvisado. Y por último, está el tema de colocar funcionarios en estas instituciones que no tienen el mínimo conocimiento ni manejo en tema teórico ni científico de la parte educativa. Y por supuesto que esto nos lleva a que este tipo de personas haga lo que tenga que tomar como decisión en cosas tan importantes como es educación de manera improvisada o caprichosa. Y además de eso, genera conflictos. Son personas que cuando hay ciertos grupos que presentan propuestas o pretenden que las cosas se hagan de la manera correcta, entonces crean conflictos. Entonces, no necesitamos este tipo de funcionarios. Durante la administración del señor Varela, tuvimos pues dos, o hemos tenido dos ministros. La ministra Paredes que llevó durante más de tres, cuatro años una mesa de diálogo, mesa bilateral. Sin embargo, no vimos resultados concretos. Ahí están los compañeros de difícil condición laboral aún, aún, exponiendo sus vidas. Vimos cómo han muerto estudiantes, personas de la comunidad, frente a las inclemencias del tiempo. Y toda esta situación que se da, sobre todo en el área de la comarca Nuevo Lequejo, es el área quizás de mayor riesgo, hablando en términos pues de lo que son temas meteorológicos y una serie de situaciones de la naturaleza. Pero además de esto, está el tema de que se han agudizado los problemas de la infraestructura de los centros educativos. Ahí tenemos colegios insignes que siguen el abandono total y esta administración pues no hizo nada al respecto para mejorar estas condiciones. La calificación final, si lo evaluamos como evalúan en las escuelas, ¿cuál sería para el gobierno? Sería deficiente. Se demostró una deficiencia y una incapacidad en resolver problemas. Y no es que los problemas no se puedan resolver. Hay problemas que se pueden resolver y muchos de ellos no necesitan dinero, sino una capacidad teórica, científica del funcionario que está al frente de ellos. Pero si tenemos funcionarios incapaces o que no manejan, no conocen el sistema, ni conocen los problemas, mucho menos van a poderlos resolver. Y esto es el lujo que no se puede dar el nuevo gobierno. El señor Laurentino Cortizo tiene la oportunidad de poner frente al Ministerio de Educación personas con manejo operativo, con manejo teórico, científico, y que esto le permita conocer mejor el sistema y de esta manera poder resolver los problemas. Seguimos fracasando en ciencias, en matemáticas y también en español. Aquí también tenemos que hacer un análisis. ¿Están los docentes transmitiendo la información correcta, preparados para hacerle frente a materias tan importantes como esta? Porque aquí no solo podemos señalar al gobierno en ese sentido. También en el aula de clases hay una responsabilidad. Sí, es correcto. Hay una responsabilidad y podríamos decir que un porcentaje muy alto de los docentes se perfeccionan, estudian, se especializan. El problema, licenciado, es lo que le decía hace un momento. Fíjese, aquí se han aplicado una serie de transformaciones curriculares. ¿Qué ocurre? Que el docente tiene un modelo a seguir dentro del currículo y los programas. Entonces, quienes están arriba como funcionarios de alta jerarquía deciden cambios que no se apegan a la realidad y máxime no tienen las condiciones para eso. Entonces, el docente lo que hace es llevar a cabo lo que se le plantea, aunque el programa sea flexible. Sin embargo, estas transformaciones curriculares no son evaluadas en el tiempo. Y por eso es que no nos damos cuenta si realmente la transformación que ocurrió en la básica general fue buena o no, o qué fue bueno, qué fue malo, qué debió corregirse. No se corrige. Pasamos a una transformación de la media y no nos dimos cuenta si lo que se hizo en la básica general le permitió al joven, que fue a la media, llevar los conocimientos básicos o esenciales. Entonces, ¿no se le da seguimiento a las cosas? ¿No se monitorea? No se da seguimiento, no se da monitoreo, no hay supervisión. No solamente hablamos de la supervisión del docente si hace o no hace su trabajo en el aula, estamos hablando de la supervisión de quien administra una escuela, estamos hablando de la supervisión de quienes toman decisiones. Fíjese que la ley orgánica 47, la ley 47 orgánica de educación establece en su artículo 32 que hay siete direcciones que tienen que ser sometidas a concursos y todos los gobiernos ponen personas de a dedo. La básica general, ¿por qué? Porque tiene que ver con la formación del individuo. La inicial, son los niños al inicio en el contacto con la escuela. Currículo, porque hay que tomar decisiones importantes pero no desde arriba, tiene que ser con las bases docentes y las comunidades educativas. Está la profesional y técnica, está la media académica, porque estamos hablando de la formación de los profesionales de este país. Y entonces también recursos humanos. ¿Por qué licenciado? Porque no es posible que frente a recursos humanos estén personas que realmente no están capacitadas para seleccionar el recurso humano de un ministerio tan importante como el Ministerio de Educación. Entonces, en esa vía, el planteamiento nuestro es que hay tres elementos dentro de un ciclo para poder llevar a cabo una administración dentro del Ministerio de Educación que se requieren. Uno es la planificación general. Lo otro es el tema de la aplicación en sí de políticas públicas y la evaluación de esas políticas públicas aplicadas. Si estos tres pasos se dan, es posible, este ciclo permite que se vaya corrigiendo y permite que podamos avanzar. Saber en qué no avanzamos y en qué sí. Usted menciona el tema de los resultados, sí, de las pruebas crecer. Sin embargo, ¿qué nos arrojan las pruebas? Efectivamente, una crisis en la región educativa de la comarca. ¿Por qué? Porque en la comarca tenemos una gran cantidad de necesidades que no han sido suplidas. Tenemos en papel una serie de proyectos de que van a ser carreteras o que hicieron a la mitad, mal hechas, como sea, edificios escolares que iban a ser, al final no los hicieron. Entonces, tenemos una población que no tiene centros de salud, que no tiene acceso a una... Pero el resultado no solo es la comarca. En otras partes del país también se está viendo la misma situación. Sí, es correcto. Y vamos ya para pruebas PISA. Y lo que se avecina allí no es nada bueno si en Crecer estamos así. Correcto. Es una luz en rojo que nos está anunciando definitivamente que hay que hacer ciertos ajustes. Por eso es importante la evaluación. Si hacemos la evaluación y no solamente la medición, definitivamente nos vamos a encontrar en el camino que no solamente el docente tendrá que mejorar en su propio desempeño, en su propio rendimiento, sino que quienes están arriba tomando decisiones desde la jerarquía lo tienen que hacer desde la realidad y que se den los recursos. Por eso es que para nosotros también es importante el tema de la formación inicial. Desde el 2007 se planteó como organización que se hiciera lo que era la formación inicial, se definiese una institución para la formación inicial o se definiese ese perfil único para la formación inicial del docente panameño. Y por eso es importante el tema de la normal. Cuénteme, profesor de la Rastra. Como no, sí, licenciado, gracias por la oportunidad. El docente de primaria es una pieza clave dentro de un sistema educativo, justamente porque en este convergen todos los conocimientos que el estudiante tiene que desarrollar para que en el siguiente nivel pueda tener la capacidad de superarlo. Efectivamente, en Panamá tenemos una singularidad. Tenemos un solo sistema educativo. Sin embargo, tenemos más de 17 perfiles de educadores de primaria, lo cual es contraproducente porque nos permite, en primera instancia, el tema de poder medir y crear teorías frente a lo innovador de la pedagogía. Es decir, los docentes actualmente no tenemos estudio del trabajo que estamos haciendo. No hay esa oportunidad. Por otra parte, como no está centralizado la formación del docente, al final se desperdicia el recurso económico. Esto es fundamental decirlo. Esto quiere decir que no se está hablando un solo idioma en esa área, nada más, para ser específico. Sí, entonces justamente se propone, y no es basado en capricho de nadie, aquí hay un estudio que goza de la rigurosidad técnica y científica de todos los niveles de enseñanza para que la escuela normal, en estos 81 años que cumple el próximo 5 de julio, y que el Chusea de Paso está llevando a cabo algunas actividades académicas, culturales y sociales, ya esta semana en las que estamos también en exámenes trimestrales, en donde se está promoviendo nuevamente, ya que para este gobierno entrante la educación es particularmente el emblema, es necesario tomar entonces los pasos necesarios para que la educación de este país prospere hacia la calidad. Los compromisos nacionales e internacionales apuntan hacia el fortalecimiento de la formación del docente inicial, es decir, el docente de primaria, y no podemos continuar con 17 perfiles hacia un mismo nivel que al final entonces no coinciden. El Ministerio de Educación tiene la obligación por ley y por constitución de asegurar la formación del docente de educación primaria, y justamente en ese espacio es importante darle la oportunidad a la escuela normal para que dé el siguiente paso hacia una universidad pedagógica regente que nos dé la orientación y que justamente sea la luz que nos guíe en el camino hacia la calidad educativa. Modernización de la normal. Al cierre, un minuto, profesora Pino, nos acabó el tiempo. Recomendaciones o expectativas del próximo gobierno del señor Cortizo en materia de educación. Bueno, ya ellos lo han planteado y entonces esperamos que en la práctica eso sea así. Por eso es que nuestro planteamiento va en esa vía. Si queremos que realmente la educación mejore, hay que colocar personas técnicas, científicas que tengan manejo operacional del Ministerio de Educación, que conozcan la problemática para poder saber cómo resolverla. No se pueden poner personas conflictivas en el Ministerio de Educación. Y definitivamente escuchar las propuestas a plantearse y llevar a cabo también los tres ejes que les decía, el tema de la planificación general, el tema de la aplicación de políticas públicas y la evaluación de esas políticas públicas. Si ese ciclo se cumple, podemos ver cambios y podemos ver un avance en la educación panamérica. Gracias por ver el video.